Bueno, como usted sabe, pues el banco aceptó la invitación de parte de los tres mandatarios de Honduras, Nicaragua y El Salvador, para liderar el proyecto trinacional de lo que es el desarrollar el plan maestro para proyectos de inversión y desarrollo en el Golfo de Fonseca. Creo que es una gran oportunidad para convertir una zona de pobreza en una zona de riqueza. Es un proyecto, en la medida que se materialice, pues va a contribuir a bajar, va a crear empleo, va a mejorar los ingresos y va a crear bienestar en toda la zona del Golfo de Fonseca. Bueno, como mencioné, creo que es una gran oportunidad. Es un proyecto que nace precisamente de parte, hace ya un par de años, donde los países han tratado de identificar proyectos de carácter trinacional para poder desarrollar la zona. Nos han pedido que nosotros seamos el coordinador o el estructurador de este gran plan maestro. ¿En qué consiste? Creo que es importante mencionar que en una primera fase ya nos entregaron unos términos de referencia preliminares, que son los que nosotros en primera instancia vamos a mejorar con la ayuda de un consultor. Y luego, pues, subsecuentemente estaríamos entonces lanzando una licitación internacional, una licitación pública internacional, de tal manera que contratemos a una compañía, a un consultor, que venga allá a hacer esa consultoría, que venga concretamente a identificar posibles proyectos de inversión y desarrollo trinacionales en la zona del Golfo de Fonseca. Bueno, mire, para nosotros, la verdad es que nosotros, eso parte hasta el mismo nombre del banco. El banco se llama Banco Centroamericano de Integración Económica, es el único banco de desarrollo en el mundo que conlleva las palabras de esa, perdón, integración. La mayoría de los otros bancos se llaman banco de desarrollo, banco de fomento, banco de infraestructura, etcétera, etcétera. Creo que aquí lo importante es que esa es la misión del banco, lo que es la integración. Actualmente en nuestro plan estratégico nosotros tenemos tres ejes, primero el eje de desarrollo social, el eje de competitividad y en tercera línea, y la más importante es precisamente el eje de integración. En ese sentido, le cuento que la razón por la cual estamos liderando este proyecto es que efectivamente efectivamente el banco quiere aumentar la proporción de proyectos que hace en el eje de integración regional. Por ejemplo, para darle un ejemplo, el año pasado creo que hicimos más o menos entre un 10 y un 15% de nuestros proyectos de intervención de desarrollo, intervenciones en el desarrollo, solamente el 15% fueron integración. Y eso es lo que estamos apostando. Estamos apostando a que efectivamente el banco pueda crear un banco, una lista de proyectos que pueda atender en los próximos años. No, obviamente entendemos que el proyecto ha sido liderado por el presidente Juan Orlando Hernández, y entiendo yo que los otros presidentes están de acuerdo en que él sea el líder de este proyecto. Sí quiero señalar algo muy importante, ¿verdad? Si nosotros vemos el documento que elaboraron los tres gobiernos, le quiero señalar tal vez uno de los objetivos específicos que se mencionan en los términos de referencia preliminares, y se lo voy a leer. Se llama identificar y medir las brechas de desarrollo entre los países de la zona del Golfo de Fonseca con el objetivo de lograr un desarrollo equilibrado entre las naciones y que el beneficio sea equitativo para todos. Entonces creo que el éxito de este plan maestro, por lo menos de los proyectos que vayan a salir de ahí, va a depender precisamente de que efectivamente el plan maestro también, de manera equitativa, pues, atienda los intereses de los tres países de manera equitativa. Se lo digo yo siendo presidente del banco, o sea, vamos hablando del mismo banco, este banco nació como un banco de los cinco países fundadores, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y no sé si usted se ha enterado, pero la misión del banco, el artículo constitutivo de la institución se cambió de tal manera de que ahora la misión es atender el desarrollo social y económico de la región Centroamérica, que incluye los países fundadores del banco. Lo que quiero decirles es que ya no estamos viendo la integración solamente como una integración de cinco países, estamos viendo la integración de toda la región que incluye también Panamá, República Dominicana y Belice. Y precisamente este mensaje lo han recibido muy bien los mandatarios de Panamá, Dominicana y Belice, y efectivamente como resultado de eso, estos dos países, estos dos últimos países, Dominicana y Panamá, han aumentado su capital en el banco. De tal manera de que están llegando inclusive al monto de capital que tienen los países centroamericanos en el banco. Esa es la mejor muestra, ¿verdad?, de lo que se llama la integración, y también una integración en un sentido más amplio, ya no solamente los cinco países que en su momento conformaron la Confederación Centroamericana, sino que también que va más allá. Bueno, entiendo de nuevo lo que dije anteriormente, entiendo que él es el que lideró este proceso, y entiendo que han aceptado que él sea, digamos, el promotor de esto, y nosotros con mucho gusto pues estamos ahí para apoyar, obviamente, al presidente Hernández, pero también a los otros tres presidentes. Creo que el éxito de nuevo va a depender en que se pongan de acuerdo y que efectivamente se pongan de acuerdo en los proyectos que hay que desarrollar para el beneficio tripartito de la región. Pues sí, yo creo que este es, ¿quién no va a estar entusiasmado? Esta es una oportunidad realmente de dejar una huella, ¿verdad?, en una región pobre, ¿verdad? Con lo cual, pues yo creo que, y aunque Juan Orlando esté emocionado como usted dice, yo creo que también los otros presidentes están emocionados en la medida en que esto se vuelva realidad.